Música Aquí es la cima de mi cuerpo ¿Cómo es para volar? Esto no vuela El tío vuela, siempre he volado Miren, puedo sacar la brilla del mapa Acompáñame tú No, no lo pones de allá Y tú No, 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 no No, 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 no Dejen de empujarla Ryan, ¿por qué estás ahí? ¿Dónde estoy? ¿Qué? Se ponió esa madre y me mató Ay, me equivoqué ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Están matando mi tanque Mi tanquecito Uy, corre Estás desciende, bro ¡Hombre herido! ¿Quién está aventando granada? No, bro Sí, pero se asusta Toma Vamos a volar una carrera Vamos a volar una carrera ¿Se quieren matar a ese o qué? Atención, misión enemigo aproximándose ¿Dónde está el cuerpo de Saulo? ¿Dónde está el cuerpo de Saulo? ¿Dónde está el cuerpo de Saulo? No te estoy matando Ya no puedes ¡Taca todo este! ¡Adiós, Hamlo! ¡Turrumbacito! ¡Carreras, carreras! No, no, déjame cambiar de... ¿Cuánto hay? No quiero... No quiero morir, vano, dejen voy a... matar a alguien ¿Me ahogo? Sí, déjame ahogo Vamos a grabar a Saulo ahogándote ¡Nooo! ¿Qué edad? ¿Dónde va a ser la carrera? Vamos a grabar a Saulo ahogándote ¿Qué edad? ¿Dónde va a ser la carrera? Miren, a donde lleve mi cuerpo Vamos fuerte ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Túrala, túrala! Ya se fueron Ya se quedan... ¡Eso es mi cuerpo! ¡Vamos fuerte! ¡Anda los abuelos! ¡Cállame! ¡Vante la vea! ¡Ah! ¡Estos marítimos estás! ¡Vamos! ¡Roveamos mi cuerpo! ¡Lo revisamos! ¿Ya? ¡Papoco no hacemos esto! ¡Ah! ¡Aquí está el otro niño! ¡Ahhh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Un del niño! ¡Perdí el mío! ¡Corre! ¡Rayan! ¿Qué te hicimos? ¡Se destruyeron! ¡Se deploy! ¡Ya! ¡Acomódense! Ahí voy, ya... ¡Hijo acomodado! ¡Sequen! ¡Perdí! Vamos a hacer perder al equipo, güey Bueno, deportilla va perdiendo ¡Aaah! Me japonó el C3 ¿Ya? Ya estaba ahí listo Yo también ¡Háblate tú! ¡Háblate aquí! ¡Háblate aquí! ¿Aquí? Sí Hola, ¿tú? Escuchad, acabamos de perder en un caso de escucharle Rodeamos toda esa cosa Donde está mi cuerpo Y empezamos ¿Qué tratas? ¡Vamos allí! ¿Qué falta? ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos allí para mí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí está ahí un tanque! ¡Vamos por él! ¡Pum, pum! ¡Ay! Ustedes síguenme Ustedes síguenme Uy, si soy el líder Agarremos un ataque como Yo tengo ahí donde anda Envío de suministro realizado, moveos a por ellos ¿Quién se quedó atrás? Voy a ir ¿Quién se quedó atrás? ¿Quién se quedó atrás? ¿Quién se quedó atrás? Aquí en la izquierda Sí Síguenme, voy a primero ¿Quién se quedó atrás? Yo no sé nada ¿Por el puente? Si los aplastan No, no se aplastan con nada Y si se caen no les pasa nada ¿A dónde vas, Roger? ¿Qué les quedamos por el puente? Los alpuesto todavía rato Escucha ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Espérense, esperen a vosotros ya vamos a entrar a batalla Formación Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ok, muchachos No está en la ruta No está en la ruta ¿Estás en la ruta? Tal vez mucho Loro de este Ay, ya está Hay mucho control De un activo eco Vamos a perder El tema de rastreo Y las comunicaciones ¡A la toque! 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 ¡No choque! ¡No choque! ¡Se da de! ¡Volteame la droga! Ven para acá Para acá Para acá, se quedó ¿Por acá? No puedo subir Echa agua Tengo miedo A todos los equipos ha llegado el reabastecimiento Pulpete, pulpete está atrás ¿Quién se quedó atrás? Sigamos a Gu... ¿A quién seguimos? A Guori, acá hay un puente No se puede acercar, estoy bien ¿Está bien? Estoy viendo Hola Hola, Guori Ahí está un tanque, ya lo vieron Ahí está alguien ¿Se puede matar? Aquí hay un señor Sí, aquí hay alguien No, 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 no Que le caiga la raza, que le caiga la raza Mártelo, mártelo Mártelo, mártelo Acá está, eso Ya lo maté ¿Otro? Ahí está el tanque Vamos a ver el tanque, vas por el tanque ¿Cómo se verán los dos cuadrón? Te disparan que no se te arreglen No sé No sé No sé No sé No sé No sé Vamos a ver No sé En el tanque Por ahí no se puede pasarle agua No, ¿no se puede? No sé Véngase por acá ¿Dónde está? Ah, ahora sí me van a seguir Hay un sniper Tengo miedo Jajaja Que quiero ver Alguien falta Ah, ¿quien va a estar? Yo ¿Va a estar alguien más? ¡Aaah! ¡Me están disparando! Acabamos de hacer que nos coge el objetivo eco Atención, si hay un nuevo auto ¡Ahí hay un viento! ¡Suprente! ¡Marcado! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Aaah! Llevamos humanos de nuestro lado ¡No! ¡Pues a tomar la 1! ¡Pues a tomar la 1! ¡Mataré una 1! ¡Ahí venía un tanque de verdad! ¡Quien mataré! ¡Joder! ¡Ya, graveyard! ¡Aquí hay un tanque! ¡Aaah! ¡Me lío! ¡Me está disparando! Morí Alguien debería desaparecer No, ese es el enemigo Misil enemigo Rapido, se acerca un misil enemigo ¿Vamos a movernos? Sí Nos están criticando ¿Por qué? ¿No escucharon lo que habló? No, tengo desactivado eso, güey ¿Qué dijo? Nada, nada ¿Qué dijo? Ya pongo ¿What? Yo la voy Que es la tontería más grande de quien sabe qué ¡Cablo, muévete! ¿Qué? Acabamos de perder el objetivo de Charly ¿A dónde? Pues ahí está tu carrito ¿Qué? ¿El carrito es tuyo? No, pero... Tenemos que morir un alien ¿Qué hace? Ya tenemos que morir un alien Ya tomamos ¿Serán otro, güey? ¿Serán otro, güey? ¿Tú me dan otro? ¿Tú me dan otro? ¿Tú me dan otro? A ver, sí siento ¡Pero estoy bien, ya, güey! Ahorita nos arrascamos más Ahorita nos arrascamos más Ahorita aparecemos donde estés tú, güey Nada, escóndete A ver si no me den ¿Quién está en la base? Este carrito ¿Tú, Pablo? Yo ya voy como... 5 minutos Mi rollo me sigue Qué miedo ¡Oh, eso es... El mejor no lo vamos a ver Es que estás... Muy del sol de la enemigo Muérete, ya, Pablo Fue el amigo Se enojar o no? No Andale muere tú Tongo Ya juegues con nuestro carrito Que dijo? ¿dónde vas para acá? Dice Que vio en el mapa todo... Yo vio en el mapa a un lado... estaba como... Oh mi Dios Lo está haciendo en realidad Y luego el otro dice LUL ¡Vamos! ¡Estamos de 100 hectáreos! ¡Estamos de 100 hectáreos! ¿Nos vamos a acostar aquí? Sí. Otros carritos, güey, allí. Y atrás están todos en carritos. ¡Dale! Sería la misma mala, güey. ¡Ey! ¡Atrás tenemos un tanque! ¿Quién está disparando? Un tanque. Sí. Están disparando, ¿no? Sí, estoy gerando un tanque. ¡Mátalos a solo! ¡Mátalos a solo! ¡Mátalos a solo! ¿Sí flotan? No creo. ¿A dónde vamos? ¡Atención! ¡Misil enemigo lanzado! Síganme, podemos obtenerse rodeado. ¿Qué le hicieron a sus cuerpos? Y a mí él está oculto allá en una piedra. ¡Atención! ¡Por favor! ¡Qué le hicieron a su madre! ¡Tención! Decoar, decoar, decoar... ¡Se le hicieron! ¡Si la libran por aquí, eh! ¡Se le hicieron! ¡Se le hicieron! es que no sé a dónde están sus carritos aquí aparecen en el mapa ah ya los vi tanque enfrente tanque está bien parece que me equilocé de lado no duelo se quité vida pero nada más lo formó ya se destruyeron su carrito eso va a ser conmigo hay que acercarlos por me estoy volteando nos están disparando ¿dónde están? no sé pero ahí viene otro carro no quiero yo voy a D yo voy a D no sé no sé yo lo destruyeron ok campers ataque de misil enemigo ¿dónde van a ser? ah? yo voy a donde están sus cuerpos we para ponerme por ahí para ponerme por ahí bueno D ¿me quieren matar? ¿alguien regenerarme? vamos a matar vamos vamos ¿cómo saco otra tarjeta? que van a matar mi claro a mí me lo dieron nada más porque fue pero a mí me lo dieron a lo mejor pasaron una demolición ¿dónde están? yo voy a F yo voy a F ¿por qué vas a F? yo los perdí a ustedes ya no sé por dónde estaban ¿en D? te pregunto dónde están y no deja ya estoy persiguiendo a uno ay me mataron ¿dónde fueron a esconder sus cuerpos? yo estoy al inicio estoy buscando algo que me dio munición para mi carrera yo tengo que hacerlo aquí yo tengo un tanque esperando que me maten para aparecer como ustedes esperando que me maten para aparecer como ustedes ¿dónde están? me mataron me mataron el objetivo de ITA está neutralizado a mí también a mí también a, ya traen los carrillos ¿qué más? uno de los enemigos suministros en tierra buscadlos en el mapa copiando tenemos el control con los equipos ¡NATURÉ! ¡NATURÉ! ¿dónde están ustedes? ¡NATURÉ! ¿dónde están los escondidos? a parecer verdad nos escondemos en C que es lo que está en medio no hay más sí en C chingues en madre si ¿cómo esconder los cuerpos en C? ¿de? No hay un consenedor, algo que se pueda abrir y meternos ahí No sé, ¿y cómo hacemos con los carritos? Bueno, pues afuera, güey Mira, este copia era conmigo, me dio munición Tengo muchos carros ¿Te dijo? Me persiguió durante un rato y me dejó los carros Ok, me pondré contigo ¿Dónde están sus cuerpos? Tirados junto a una alza de munición No dejes tu cuerpo, vamos juntos Ay, pues, aunque no se encuentre, que es en la referencia ¿Dónde vas? ¿Quién nos sigue? ¿Nadie? Estoy viendo un soldado anti-tanque enemigo al este de tu ubicación ¡¿Rion?! Ojalá éste vende ¿Whкраinh? ¿Me vas a traer al aulado? ¡¿お voilà?! ¡¿Por qué ir kullan questi!? Venido al este de tu posición actual. Vamos por C, vete. Vete, vete. No te arriesgues, vete. No te arriesgues. ¿Con qué? Aquí podemos poner los cuerpos, ven. Hemos neutralizado el objetivo, Charlie. ¿Aquí? No se va a hacer nada. Sí, solo aquí, échalo. Estamos ya, los conquistarán. Sí. Sí. ¿Dónde? Hay un helicóptero enemigo al este de tu posición. No te vas, no te vas. País, puedes hacer la vista de este. No te vas, no te vas. Mira detrás de mí, es alguno. Sí. Solicito yo apoyo, solicito apoyo. Voy por allá, voy por allá. Me mataron. Sigo solicitando apoyo. Ahí estoy, estoy bailando con un wey. Aquí. Me dijeron que somos la... El escadrón más grande. Con lo más padre. Vio, 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 vio. Vete. Otro a la derecha. No te vas a dar. El objetivo es Charly. Está neutralizado. Ha perdido la conexión... ACH, me dan. Alguien, púreme. Jajajaja. Jajajaja. Yo todavía te reparé. Te cerca. Acabamos de enterrón. El objetivo es Charly. Jajajaja. Oh my god man, let's try it again Tenemos a lado atrás Atrás! Atrás! ¡Déjalo! ¡Nuestro cuerpo! ¡No! ¡Nuestro cuerpo! ¡Nuestro cuerpo! ¡Oh Dios! ¡Abran! 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 ¿Ya? ¿Están muertos? ¡Mantened las posiciones! ¡Oh my god! ¡Segresen! ¡E-O-D Stryker again! ¡En el Wii! ¿Dónde están? ¿Están conmigo? ¡He detectado un riesgo tirador enemigo justo a lente de tu ubicación! Voy atrás de ti a su lado Vienen todos Voy a buscar velocidad ¡Muchachos! Por aquí no se puede... Mira, hay un puente aquí en la derecha Ve... pongan la vista de C Se ve bien padre todos los carritos ¡Ah, es cierto! ¡No! 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 ¿Por qué tengo que morir primero? ¡Jaja ¡Pero es en los direccionales! ¡Ajajaja! Falta robot AF, brum! ¡Que voy a quitar todo! ¡Ah! no se desorganice y se dejo mucho peado hay una avión ahí parece que hay un franco tirador enemigo ahí hay un cerrito atento, misil en el aire ah, me destruyeron huérete ahí esta un anfibio parece que hay un tanque enemigo no se le explica toco de los anfibios viene otro no que parrota donde están? aquí aquí te quiere ir no te lo acasamos no me lo acasamos no me lo acasamos no me lo acasamos estamos muy curiosos en fin no yo me lo acasamos el enemigo ha accedido a nuestra red perdemos el sistema no 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 ¿Dónde estás? Escuchad, acabamos de perder el objetivo Charlie ¿Qué nos viene ligando? Ya te perdí ¿Tengo toda la vida? Sí ¿Y yo? Dámelo ¿Estamos ahí? ¿Dienes? ¡Vamos Rogelio! Tan 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 ¡Atrándonos disparan! Hay tres tanques allá Solo Tienes que regresar a tu cuerpo O destruir el tanque que está aquí de este lado ¿Hay un tanque? Sí ¿Estás cerca del otro? Sí, vayan a ahí Estamos muy lejos ¿Estamos muy lejos? Sí Ok, el tanque se está yendo Pues ya conquistó ¿Dónde anda? A la derecha En F Parece que hay un soldado anti-tanque enemigo justo al norte de tu ubicación ¿Y te ayudan a pasar tanques? ¡No! ¿Por qué no? ¡Vas a destruirse! ¡Alguien está cerca de nuestro cuerpo, Pablo! Parece que hay un soldado enemigo al oeste de tu ubicación También ¡Muy bien! ¡Se han tomado los presidos brazos! ¡Ay, mi vieja! ¡Tocaron la lava a los autos! ¡Muy bien, ven, ven! ¡Ah, destruyeron mi camioncito! ¡A lo resto de tu posición actual! ¡Hay un soldado enemigo! ¡Sí! ¡Caya! ¡Tenimos detrás de ustedes! ¡Llegó la caballería! ¡Ahí viene uno! ¡Un afibio! Pero andan enemigos aquí dentro, está bien Voy por el de la derecha ¡Hay un tanque! ¡Muy bien! ¡Estoy viendo un helicóptero enemigo al oeste de tu ubicación! ¡Estoy detrás del tanque! ¡Detrás del tanque! ¡Me estás destruyendo! ¡No! ¡No! ¡Me he caído! ¡He detectado un helicóptero enemigo al oeste de tu ubicación! ¡No! ¡Me quedo sin drones! ¡No tiene miedo! ¡No tiene miedo! ¡Incluso tanque no tiene miedo! ¡Me cargué! ¡Tiene está conmigo! ¡Necesito un pollo de sed! ¡Me atacó el ruido! ¿Se mataron o no? ¡No! ¿Y al más a tu cuerpo? ¡Sí! Me cuide y es que me estuve bien Parece que hay un soldado enemigo al norte de tu ubicación ¡Eso es que no tenemos! ¡Moder! ¡Ahí voy! ¡Ah chingado! ¡Ahí está el pade! ¡Los otros cuerpos están ahí! ¡Hay un putero va! ¡Sí! Al este de tu ubicación hay un francotirador enemigo Acabamos de neutralizar el objetivo del... ¡Muevan esos carritos pues! ¡Bueno! ¡Ahí más! ¡No son los C-5! ¡Y aahí! ¡Ahí hay un tanque allá! A ver si lo podemos mirar Ya nos llevamos Ya nos llevamos Bueno, ya hay uno, después vemos Ah, pero hay agua No pasen por el agua El objetivo Chani ya es nuestro Córtase, bájase ¿Qué pasa si nos llevamos al agua? No, aquí no No, deja de agua ¿Te destruiste? Si, no pases Parece que hay un franco tirador enemigo Al este, ¿de dónde estás? Chicos, ¿dónde estás? Los sistemas de mando enemigo Están inhabilitados Tenemos un ray El objetivo Delta ya no es nuestro Quedamos No, no He detectado un enemigo con una ametralladora Justo al oeste de donde estás ¡Ahhh! Que mamada de juego Jajaja Jajaja Ay, que mamada de juego ha ha ha